Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas.